En el séptimo y otro programa de Cine en Vía X, los estamos invitando a descubrir el alcance del poder de sugerencia que tiene una banda extraordinaria como Tool. Y les prometo que estos capítulos especiales que estamos consagrando a una de nuestras bandas favoritas los atormentará en esas noches sin sueño y sus momentos de introspección durante largas, largas semanas van a ser distintos a otros. Esta música que no se deja domesticar ni por nosotros ni por nadie. De hecho que esta música creo que no puede domesticar a la misma música. Éramos simples padaguanes del rock y el metal antes de encontrarnos con Tool. Esta es nuestra especie de peregrinación por el desierto donde se produce el viaje iniciático, nuestra epifanía con la música. Creo que somos los pequeños, éramos pequeños saltamontes antes de encontrarnos con Tool. Sus discos no son discos, ya lo sabes, son templos. Y ellos forman parte de una raza de Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd. De esas obras que nos producen el máximo orgullo de que nos gusten. Representantes de los años 60 y 70 del rock, que mucho más que producir éxitos de rock, realizaron obras maestras inscritas en el patrimonio mundial de todos nosotros. Creo que hay un poderoso aspecto sociológico en Tool y se los quiero contar. Creo que Tool refleja el ambiente sonoro para una gran parte de la población mundial, que se debate entre el sufrimiento y el trabajo espiritual. Bueno, creo que cuando uno recorre a través de esas canciones como Push It, Eulogy, Ten Thousand Days, Writing Too, la que sea que funcione para ti, uno tiene que pasar por lo mismo. Este grupo me permitió avanzar en la vida ayudándome a explorar mi sufrimiento interior. Y vaya, qué felicidad me produjo. Ten Thousand Days requerirá al menos 10.000 escuchas. Estás en el séptimo vicio con ustedes, Ten Thousand Days, del disco Ten Thousand Days. Es el séptimo vicio. Estás en 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 el séptimo vicio. ¡Suscríbete al canal! 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 y eso es lo que es muy bueno para radio, pero luego de ventura de estos esoterios y no estoy seguro que se mantiene bien en la lateralis, en términos de ser de esta especie de constructo. Creo que es un gran record, y a este punto quizás no es capaz de hacer una buena record, porque lo que hacen es siempre lo que quieren hacer, y creo que es para ser respetado, que incluso si hicieron los tangentes, los tangentes ocurren porque esto es lo que lo que hicieron, que fueron guiados a hacer y donde era el museo. En cuanto a desarrollar el musical framework, 10,000 Days también expandía en el artístico surroundings que Tull usó para contextualizar su trabajo. El innovador de la obra, incluyendo el cover de la serie de los estereoscopios para ver el 3D, podría ser más de la creación de Alex Gray. Tienes muy bueno a eso, añadiendo todo ese tipo de cosas extraes, que es un poco más de suceso en su mente un poco más. No creo que muchas bandas son capaz de hacer eso. No creo que muchas bandas tienen ese tipo de visión, y no creo que muchas bandas pueden llegar a ese tipo de acuerdo. Como el nuevo disco, con el guaggles y todo eso, es como... ¿Dónde vas a encontrar 4 personas que van a hacer algo así? Pues, tres, diferentes tipos de cosas y, en general, y todo está bastante queremos saber de qué es lo mismo. Y hay más con cuenta y respeto, sobre todo lo que tenemos que tener cosas, y, en realidad, trying to excite each other in an experimental way that is very rewarding. The success of 10,000 Days and the continual uncompromising nature of Tool's creative work has shown the band to be a remarkable anomaly in yet another way. In an age of digital downloading and increasingly fractured musical consumption, Tool remains staunch defenders of the album format as a conceptual whole. They have also retained a distinctive anti-celebrity stance, avoiding unnecessary exposure in a way that is completely at odds with the majority of other modern musical acts. I think that's one of their strengths. I think that in music today and in the music business today it feels to me like bands are a little bit too accessible. I can't imagine Jimmy Page answering email on his MySpace page and I think there was a certain when I was growing up with music and you had bands like Sabbath and Zeppelin and Aerosmith and there was there was a dark mystery there and to get too close would have destroyed it I think. I wanted my my musical heroes to be inaccessible. As far as not pandering and doing their own thing I mean I can't help but believe that they just found a different way to market themselves you know they certainly didn't intend on never selling any records. I know all those guys and you know just human nature it's like you know you love doing something you want to make a living doing it. I think somewhere in their heart of hearts they must have known that what they were doing and the way they were doing it and marketing themselves had just as much a chance as anything else or I imagine they never would have done it. They had such a strong sense of self you know and such a deep belief in what they were doing and the feedback they were getting from everybody that I think it was okay for them to do something different. I don't think any of these guys had that Sebastian Bach Gene Simmons thing going on where I want to be a rock star. I don't think they wanted to be rock stars. I think they needed to get their poetry out of their gut. That's why they did what they did and why they succeeded is that they were true voices. that they were given gifts. From ear-catching 1992 EP to post-millennial status as art rock giants the story of Tool to date remains one of the most intriguing and unique journeys the world of music has to offer. Whatever their next move and few are willing to bet on what such an unpredictable four-piece will create next the fans will ensure that their popularity and legacy remains deservedly one of iconoclastic acclaim. There will be more bands that will look to that kind of model both of writing and of running their career and realize that that can work and if they have the strength of their convictions and they have the talent to write things as good as Tool or in that league then they can be successful without having to succumb to pressure. I can't see anyone being embarrassed because or even nostalgic because they say they love Tool in 20 years. You know, I think it'll be one of those bands like a Led Zeppelin or maybe like a Beatles or where it will maintain its integrity over the years. I don't know where it's going I just know that it is and I'm grateful that somehow along the line Maynard didn't pay my rent. Let's go here. Let's go here. ¡Suscríbete!